Una de las cosas que más destaco en el equipo es el compromiso que ha tenido la gente, el apoyo que se dan los jugadores unos a otros y en general el mismo compromiso que se echan en cuanto a los partidos, venir un poco relajados, venir y dar el máximo esfuerzo de cada uno y la verdad creo que lo mismo que hemos estado jugando años atrás, hace dos años y este, la verdad creo que es mucho carácter, creo que es algo complicadísimo eso porque tengo 20 jugadores de primera que son, como lo dice el nombre, de primera y aparte vienen a darnos un gran apoyo los juveniles, que tengo cinco juveniles y es una baraja bastante grande, pero el compromiso mío hacia ellos es de que yo trato de que jueguen la mayoría, hay partidos en los que no se puede lograr que jueguen, algunos juegan poco, otros juegan mucho, pero creo que todos han entendido el rol de que todos somos buenos jugadores y hasta donde yo sé, porque detrás de mí no creo ni he escuchado que se haya dicho que alguien esté molesto por no jugar o por jugar poco, la amistad que llevan ellos de muchos años, que viene un grupito de jugadores que ya tienen muchos años conociéndose, ha llegado a fortalecer más el conjunto porque todos nos hemos estado apoyando unos a otros y la verdad que el equipo lo veo muy bien, la verdad es mucho más complicado estar fuera que dentro de la cancha, dentro de la cancha creo que lo más complicado es el antes porque ya llegando al partido se te olvida todo, se te olvida y empiezas a jugar lo que uno sabe pues y desde fuera hay veces que uno espera otras cosas de los jugadores o espera menos y hacen cosas mejores, vives el partido de una manera muy diferente, estresante, motivante, pero es muy bueno el partido desde fuera de la cancha la verdad también. Ellos también son un excelente equipo, son un equipo bien conjuntado, tienen buen planteamiento, han jugado muy bien al fútbol, tienen igual que nosotros creo que tienen una baraja bastante grande en cuanto a jugadores, todos sus jugadores son de calidad, veo una muy buena final. Llegan muy, muy, muy bien motivados, ellos tienen muchas ganas de enfrentar el partido este ya, la verdad creo que vamos a dar un buen espectáculo, tienen ganas de que el partido ya sea. La verdad a mi familia, a mi familia, tanto a mi esposa, a mis niñas y muy especial a mi mamá, mi mamá, ella vive partidos a muerte, la verdad a ella le gusta mucho el fútbol y la verdad quisiera ganarlo, tanto para dárselos a ellos, a mi familia, como a Michelle, la verdad Michelle se merece un campeonato, para mi creo que el pronóstico es 2-1 a favor de nosotros.